Llamar a ese cuantro al corazón que vivimos ayer La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad La casualidad no fue la suave, tu mente es que te amo junto, no es la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!